¿Qué es el impuesto de los impuestos? No hay que recaudar lo suficiente como para poder hacer cosas, pero sin que suponga un problema a la gente a la hora de pagarlo. Y yo creo que sí, que además este es un impuesto que, como digo, no se recauda tanto dinero, ya que son pocas las herencias que se producen al cabo del año, y que además es un impuesto incluso molesto por el hecho de que le tiene que pagar la gente en un momento muy delicado, que es cuando justamente ha sufrido la pérdida de un familiar. Hemos estudiado que por ley no se puede eliminar, entonces hemos pensado en bonificarlo al máximo un 95% para que se pague en un público. Yo creo que en materia de impuestos este es el impuesto que deberíamos planificar. Sí, además a cofrirnos un pueblo que tenga grandes propietarios y grandes herencias, por lo cual yo creo que sería muy justo para todos los habitantes del pueblo. Gracias. Gracias.